¿Qué tal todos? Ya es más aquí de nuevo con vosotros desde el Club de Golf de Yabaneras. Hoy en este vídeo quería ser como el contrario del último que colgué el otro día, sobre qué cosas cambiaría para tirar la bola más alta, pues qué haría para tirar la bola más baja. Y como empezamos el otro vídeo, pues también la primera cosa y la más obvia, pues es el palo que tenemos en las manos. Obviamente voy a conseguir tirar la bola más baja si tiro con mi R7 y no con mi sándwich. Entonces es la primera cosa que hay que tener en cuenta. Después la posición de la bola, si quiero una bola más baja, ¿qué voy a hacer? Voy a tender a situar la bola más a la derecha y como comentamos el otro día, todas estas cosas van dirigidas a presentar menos grados a la bola en el momento de impacto. Entonces, si situamos la bola más a la derecha respecto a mi cuerpo, pues en principio deberíamos presentar menos grados a la bola en el momento de impacto porque las manos estarán ligeramente más adelantadas respecto a la bola. Entonces esa sería la primera cosa. Luego, obviamente, cogería el palo lo más corto posible, estaría lo más cerca posible también de la bola. Y lo que es el swing en sí, a diferencia del golpe más alto que comentamos el otro día, que intentaría hacer un arco lo más corto posible, pues aquí intentaría hacer un arco lo más largo posible. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que mis manos van a hacer más recorrido, tener la sensación de hacer más recorrido que la cabeza del palo. Y así mis manos van a tender a acabar, acabarán más lejos de mi muslo izquierdo y la cabeza del palo estará relativamente cerca del suelo todavía. Y la varilla en sí está más vertical. A diferencia del otro día, que manos hacen poco recorrido, que a veces el palo hace mucho recorrido. Entonces, si quiero una bola baja, la pongo a la derecha, cojo el palo corto, me acerco mucho y a través de la bola, ¿vale? Intento, intento tocar la bola con las manos adelantadas, bastante adelantadas respecto a la cabeza del palo y a través de la bola estoy aguantando, aguantando las manos por delante de la cabeza del palo. No tengo la sensación de que la parte inferior de la empuñadura está pasando por delante de la parte superior. Entonces sería algo así, ¿vale? Veréis lo que ha pasado. La última no lo he tirado bien porque este canto delantero del palo es mucho más cortante y quiere meterse demasiado en el suelo. Entonces es uno de los riesgos de jugar todos los golpes de la red green de esta manera, ¿vale? Entonces estaríamos intentando jugar un poco más con el bounce y con la sensación de dejar que la cabeza del palo pase por delante de las manos un poco más a través de la bola. Muy bien, muchas gracias, espero que esto ayude. Entonces, resumiendo, tenemos la bola más a la derecha, cojo el palo corto, estoy muy cerca de la bola y no tendría la misma sensación de doblar la muñeca en la subida. Igual la dejaría casi plana la muñeca, así, restos grados a la cara. Y a través de la bola estoy intentando aguantar la parte superior por delante de la parte inferior, así hago un arco más largo y la cabeza del palo hace mucho menos recorrido. Muy bien, muchas gracias como siempre por ver los vídeos y de aquí a poco estoy de vuelta con vosotros. Adiós.